La Vía Recreativa La Vía Recreativa La Vía Recreativa Los estoy invitando a que realicen alguna actividad divertida que es el hula hooping, que es bailar con el hula hula. El primer requisito para realizar el hula hooping es tener un aro de acuerdo a tus dimensiones. Entre más grande es el aro, más sencillo va a ser moverlo. La Vía Recreativa 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 Lento.